Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra reunión intercintional de nuestro reuma del mes de agosto. Hoy vamos a estar acompañados del grupo de la Universidad de Antioquia y parte de la reumatología pediátrica. Como presentador de nuestro caso vamos a tener al doctor Joseph. Hola, el doctor Joseph es celos de reumatología pediátrica de la Universidad de Antioquia y es egresado de la Universidad del Rosario. Va a estar acompañado del grupo de docentes en cabeza de la doctora Rueda Raza, coordinadora del profesor de reumatología pediátrica. Y también con la doctora muy conocida, la doctora Joala Hernández. Pues sean bienvenidos y creo que este es uno de los escenarios más importantes para nosotros y realmente esperamos que participen. Recuerden que las preguntas las hacemos al final. Puede ser pidiendo la mano, que van a ser enlumerados en el orden que levanten la mano. O pueden recibir las preguntas o las inquietudes, felicitaciones y todo lo que deseen. Sean bienvenidos y muchas gracias por estar aquí conectados. Joseph, bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Vamos a empezar con la revisión del día de hoy. En este caso se llama dermatomiocitis juvenil y elevación de enzimas hepáticas. Más allá del músculo y la piel. Entonces, esta es una paciente que consulta inicialmente en agosto del 2018. Es una paciente en ese momento de 7 años de edad de sexo femenino procedente de la ciudad de Montería. El motivo de consulta era que se le estaba reactivando la enfermedad. Para ese momento, tenemos una paciente que a los 2 años de vida había sido diagnosticada con dermatomiocitis. En ese momento llevaba 8 meses entre el inicio de los síntomas del diagnóstico y había debutado con síntomas como el eritema en heliotropo, pápulas de gotro, debilidad muscular y calcinosis en los codos. En el momento de la consulta, la paciente se presentaba recibiendo asatioprina, 2.5 miligramos por kilo, cloroquina, 3.8 miligramos por kilo, prenisolona, 0.25 miligramos por kilo que venía en desmonte y como antecedente de importancia en el 2016, debido a una intolerancia al metrotexate y refractariedad de la enfermedad, había recibido un ciclo con rituximab. Un año previo a la consulta, la paciente había iniciado el desmonte de los esteroides. 6 meses antes, había exacerbado síntomas como la fotosensibilidad, había aumentado la calcinosis en los codos. 5 meses antes, había presentado debilidad muscular proximal, que se manifestaba como dificultad para la marcha. La paciente no lograba subir escalas, no podía levantarse y no podía levantar objetos más allá de la altura de la cabeza. Un mes antes de la consulta, la paciente ya presentaba dificultad para levantar la cabeza cuando se encontraba acostada. Entonces, al examen físico tenemos una paciente que pesaba 16 kilos, 103 centímetros, tenemos una talla de menos 3.8, desviación estándar. Nos habla de una talla baja, pero era una talla baja armónica para el peso de la paciente. Vemos que el IMC se encontraba adecuado para la edad. Unos signos vitales normales. En ese momento, el examen físico se evidenciaba la contractura de flexión en rodillas. Teníamos signo de B y signo de Chal, calcinosis en los codos, pápulas de gotron, capilares dilatados ungulares, lesiones en placa, el eritema malar y teníamos una fuerza en la cintura escapular de 4 sobre 5, en la cintura pélvica de 3 sobre 5, una fuerza distal que se encontraba conservada y una marcha con un aumento del polígono de sustentación y balanceo. Esas son las fotos iniciales de la paciente. Como podemos apreciar, tenía eritema malar, había unas lesiones en placa en el tronco. Vemos el signo en B acá en el cuello. Acá en la región posterior vemos el signo en Chal. Vemos un importante eritema malar y las pápulas de gotron en las superficies extensoras de los dedos. Este es un video de la paciente en la primera valoración, cuando intentaba incorporarse desde el decúbito prono. Entonces, inicialmente vemos que la paciente no logra levantarse, intenta hacer la maniobra de goers. Sin embargo, debido a la limitación que tenía en la fuerza proximal, la paciente no logra ni siquiera realizar el goers. Es decir, el goers en ese momento no es evaluable. Comenzamos a ver algunos signos indirectos en el video, como algo de atrofia en los muslos y también en los brazos. La paciente definitivamente no logra levantarse por sus propios medios. Vemos que al intentar mover las porciones más proximales de la cintura pélvica, la paciente necesita ayudarse de su musculatura más distal y en ese momento solicita apoyo para poder levantarse del suelo. Ahí vamos a notar que se le hace una asistencia con un baquito para que ella logre levantarse. Igual vemos que la fuerza no la hace con los segmentos más proximales de la cintura pélvica y escapular, sino que lo hace con la musculatura más distal hasta lograr levantarse. Aquí vemos nuevamente las lesiones en placa. Se ve algo del eritema también en la B del cuello. En la marcha vemos una marcha con un aumento del polígono de sustentación, con balanceo. Vemos una contractura en flexión del Aquiles y también de las rodillas, siendo más predominante en el Aquiles derecho. Entonces, para el momento del ingreso, teníamos una paciente con esos paraclínicos en un hemograma que estaba normal. Teníamos unos reactantes de fase aguda, una BCG y una PCR que se encontraban en rango de normalidad, un complemento que se encontraba normal, unas enzimas hepáticas ALT y ACT normales, tenía una LDH que estaba aumentada en 458 para la edad de la paciente, unos ANAS que estaban en 5120 con un patrón moteado, unos ENAS que estaban negativos, y una CEPICA que también se encontraba elevada en 242. En ese momento, con esos hallazgos, se decidió hospitalizar a la paciente, se inicia el tratamiento con pulsos de metilprednisolona y al tercer día se hace switch a prednisolona oral un miligramo por kilo y se inicia metrotexate subcutáneo a razón de 15 miligramos por metro cuadrado y se inicia también plan de rehabilitación integral con fisiatría. Para octubre del 2018, la paciente estaba adherente al tratamiento, mantenía la misma dosis de metotrexate, la prednisolona se había iniciado al desmonte, pues teniendo en cuenta la buena respuesta inicial y se definió en conjunto con ortopedia a llevar a cirugía de corrección de la contractura del Aquiles. Para junio de 2019, la paciente se veía muy adherente al tratamiento, se remitió a endocrinología porque veíamos que no había habido una progresión en la talla, en ese momento la paciente estaba en silla de ruedas, había tenido el posoperatorio reciente de la corrección de la contractura y seguía tolerando el descenso de la prednisolona. Pero aquí tuvimos una primera pérdida en el seguimiento ambulatorio, la paciente no fue evaluada por ningún reumatólogo en ningún centro en Colombia, ni en ninguna parte. Hasta marzo de 2020, cuando vuelve a la consulta, en ese momento la paciente desde enero había suspendido el metotrexate por dificultades administrativas, en ese momento tenía drenaje de la calcinosis que presentaba en el codo derecho y persistía sin poder realizar la marcha, estaba en silla de ruedas. En ese momento la paciente nuevamente se pierde luego de los ajustes que se hicieron en marzo de 2020 hasta octubre, donde vemos que la paciente vuelve a consulta, pero en ese momento en vez de 15 miligramos de metotrexate le estaban administrando solamente 4 miligramos, ya tenía una calcinosis generalizada, tenía edema en miembros inferiores, se inicia el tratamiento de las calcinosis con cochicina, con ditacem y ácido soledrónico y se decidió hospitalizar debido a la actividad de la enfermedad considerando realizar un nuevo ciclo con rituximab. Estas son las radiografías tomadas en octubre del 2020. Vemos una paciente donde se ve una marcada atrofia en la musculatura de los muslos y de las piernas. Vemos la calcinosis que se ve en los segmentos laterales de la pierna izquierda y en el segmento medial predominantemente de la pierna derecha en los muslos y también en los segmentos más inferiores en la radiografía de las pantorrillas. Acá cuando vemos la radiografía del número vemos también compromiso por calcinosis que es mucho más confluente hacia el codo derecho y en los antebrazos también vemos un compromiso extenso de calcinosis en la porción del antebrazo. Dentro de la evolución, hacia enero del 2021, la paciente había tenido mejoría de la fuerza, había tenido mejoría de los síntomas cutáneos y había tenido disminución de las enzimas hepáticas y musculares. La calcinosis persistía con drenaje, por lo cual en ese momento se decidió aumentar la dosis del ácido soledrónico. Para abril del 2021, la paciente no toleraba aún el desmonte de la prenisolona pues cada vez que se intentaba el desmonte presentaba dolor. Había aumentado 3 kilogramos desde la consulta anterior. Llamaba la atención que había comenzado a presentar un aumento en las enzimas hepáticas con una ALT en 94 y una ACT en 65. Dentro del perfil lipídico que se le tomó en ese momento, también llamaba la atención una elevación del colesterol con un HDL en 49, un LDL en 244 que estaba elevado y se consideró iniciar estatina. Sin embargo, se habló inicialmente con endocrinología debido al miedo o al temor de iniciar estatina en una paciente con una miopatía inflamatoria de base. Se decidió hacer un descenso de la dosis de metrotexate, pues teniendo en cuenta la elevación de las enzimas hepáticas, pues hipotetizando que esta podía ser una causa de esta elevación y se solicitó evaluación adicional por nutrición. Hacia julio del 2021, la paciente había iniciado las estatinas y no había tenido ningún efecto adverso. Pero había llamado la atención de forma importante una hipertrigliceridemia, estaba con los trigliceridos en 487, la ALT persistía en ascenso y la prenisolona pues ya se había logrado dejar en una dosis media de .54 miligramos por kilo. En ese momento se consideró inicialmente que la paciente pudiera estar cursando con lipodistrofia y en el siguiente control, ya para febrero del 2022, veíamos que había tenido un marcado aumento en las enzimas hepáticas con una ALT en 405, una ALT en 135, tenía una disminución de la fuerza distal, presentaba una hepatomegalia y en ese momento decidimos hospitalizar. Entonces, estas son las imágenes de la evaluación de la paciente. Vemos una marcada atrofia, especialmente en los segmentos mediales y laterales del muslo. Vemos algo de contractura en flexión de las rodillas. En ese momento había un marcado compromiso por calcinosis también en las porciones anteriores de los muslos. También se ve algo de atrofia en las pantorrillas. Vemos en la imagen de la derecha un acúmulo de grasa en un sitio inadecuado como lo es la axila. Vemos en la imagen de la izquierda se logra evidenciar un aumento del índice anteroposterior y un abdomen globoso con una marcada atrofia de los músculos del brazo y del antebrazo, una contractura en flexión del codo y en ese momento pues teníamos una paciente que tenía una dermatomisitis juvenil que tenía un curso agresivo, veíamos unas dificultades en la adherencia al tratamiento, tenía un adecuado control de la piel, las estimas musculares y la fuerza en ese momento se encontraban estables pero presentaba una elevación continua en las transaminazas, en el colesterol y en los triglicéridos. En ese momento tenía otras manifestaciones como los depósitos de grasa en la axila, también tenía algo de acúmulo de grasa en el cuello, en la cara y con la hepatomegalia también se decidió complementar con una ecografía hepatobiliar que mostró una cetosis hepática severa y fue llevado a un staff médico en conjunto con endocrinología y patología donde se decidió llevar a biopsia hepática y hacer todos los estudios de extensión para la hipoistrofia. Entonces es una comparación de una biopsia hepática normal donde vemos la vena centrilobulillar con los hepatocitos radiados alrededor que es como la arquitectura normal y los sinusoides de conformación de un sinusoide hepático y a la derecha vemos la placa histológica de la paciente donde vemos una estiatosis grado 3 sobre 3 con una actividad tóxica por un extenso acúmulo de lípidos en el hígado. En los cortes también podemos ver que hay una pérdida como de la arquitectura del sinusoide hepático hay algo de infiltrado linfocitario y el parénchima pues muestra un balonamiento de los hepatocitos que es secundario al acúmulo de lípidos intracitoplasmáticos. Entonces en ese momento teníamos pues una paciente con unos síntomas que era el aumento del peso tenía cantosis nígricas se le realizaron los estilos de resistencia a la insulina entonces vemos que tenía una insulina en ayunas de 25.5 una glicemia basal en 75 una poscarga en 164 que por encima de 140 pues podemos hablar de una intolerancia a los carbohidratos un índice metabólico de 4.7 que por encima de 3 nos habla de resistencia a la insulina y un índice de glicemia de insulina en 2.9 que por debajo de 7 también nos habla de resistencia tenía los cambios en la distribución de la grasa una pérdida de la grasa subcutánea de forma generalizada un acúmulo en el cuello en las axilas y en el abdomen la hipercolesterolemia con una elevación marcada del LDL y una disminución inicial en el HDL una hipertrigliceridemia y una estetosis hepática pues con una confirmación histológica aparte de la elevación de las transaminasas. Entonces ya para hablar un poco acerca de la lipodistrofia en la dermatomiocitis tenemos que la lipodistrofia pues cuando hablamos de lipodistrofia vamos a hablar de una serie de síndromes heterogéneos que son pues raros dentro de la población que se caracterizan por una pérdida selectiva del tejido adiposo y especialmente el tejido celular subcutáneo en ausencia de una deprivación nutricional o un estado catabólico que lleve el paciente a la lipodistrofia. La lipodistrofia la podemos clasificar en dos grupos principalmente que son las causas congénitas es decir que tienen alguna causa genética y ambas pueden manifestarse como lipodistrofia parcial o generalizada y vamos a hablar de las lipodistrofias adquiridas que también se dividen en parcial o generalizada de acuerdo al fenotipo. Cuando hablamos de parcial en la literatura también lo podemos encontrar como síndrome de Barra-Kersimus y en la generalizada como síndrome de Lawrence. Cuando hablamos de los fenotipos adquiridos pues vamos a encontrar a los pacientes que presentan autoinmunidad que es en lo que nos vamos a centrar en esta charla. Entonces dentro de la presentación clínica podemos encontrar que el paciente se puede manifestar con síntomas como hiperfagia acantosis nígricas hirsutismo alteraciones del ciclo menstrual detención o desaceleración del crecimiento proteinuria hipertensión arterial plebomegalia fases cuchingoides o fases progeroides que nos hablan de envejecimiento prematuro. Esta es una imagen de una paciente de este artículo de la literatura también con una dermatomiositis juvenil como vemos la paciente tiene una pérdida de la grasa bucal con algo de acantosis nígricas una marcada atrofia muscular con un aumento del perímetro abdominal y del índice anteroposterior del tórax y una contractura en flexión de los codos. Y esta es la imagen de nuestra paciente donde vemos también un acúmulo de la grasa en el cuello acantosis nígricas un acúmulo también en la grasa facial vemos hacia la parte izquierda nuevamente la contractura en flexión la atrofia muscular marcada en el miembro superior que es muy similar pues a los a los referidos pues en otros pacientes de la literatura. Entonces ya hablando un poco más de los fenotipos de lipodistrofia vamos a encontrar en la literatura tres fenotipos principales pues aparte del general y el parcial en algunas en algunas series de casos también hablan de un fenotipo localizado. Entonces en las imágenes de arriba vemos la imagen de una paciente con un fenotipo generalizado entonces vemos que tiene una pérdida de la grasa subcutánea una pérdida de la grasa bucal acantosis nígricas tiene puede presentar también algo de calcinosis en muslos aunque pues en la imagen pues no no nos ayuda mucho para esto tiene parotidomegalia hacia el lado izquierdo vemos un paciente con fenotipo parcial que tiene depósito de grasa en la porción inferior del abdomen en los muslos y en la cadera pero vemos una pérdida de la grasa en los segmentos superiores del abdomen y en las pantorrillas y a la derecha vemos unas fotos de un fenotipo focal donde vemos esta como depresión local en el glúteo del lado derecho y en la porción central del muslo especialmente en regiones pues se refieren donde inicialmente hubo fenómenos de calcinosis los tres pacientes eran pacientes con dermatomasitis juvenil entonces hablando de autoinmunidad podemos separar separar los dos fenotipos principales que son el generalizado y el parcial ambos van a ser más frecuentes en mujeres una diferencia en cuanto a grupos etarios es que el generalizado aparece desde la infancia mientras que el parcial también se puede puede aparecer en la adolescencia en el generalizado pues va a haber una pérdida generalizada de la grasa inclusive que va a comprometer las palmas y las plantas mientras que en el parcial vamos a tener también la misma pérdida de la grasa cráneo caudal pero con acumulación en sitios como glúteo caderas y piernas en la generalizada la acumulación se va a dar principalmente en la cara en el cuello y en las axilas en cuanto a las complicaciones los pacientes que tienen fenotipo generalizado tienen complicaciones metabólicas muy frecuentes y suelen ser mucho más severas mientras que los pacientes con fenotipo parcial hacen un 20% pueden presentar glomerulonefritis membrano proliferativa y esto tiene que ver con que tienen factor nefrítico C3 positivo y estos pacientes se caracterizan porque tienen hipocomplementemia C3 dentro de los hallazgos adicionales estos pacientes también pueden presentar complicaciones metabólicas como resistencia a la insulina pero es mucho menos frecuente que evolucionen hacia diabetes mellitus entonces en la historia natural de la enfermedad tenemos un paciente con una enfermedad autoinmune por ejemplo la dermatomicitis juvenil entonces estos pacientes por la evolución y la destrucción de la masa muscular van a presentar atrofia muscular y una deficiencia de masa adiposa que se ha hipotetizado en algunos estudios porque puede haber fenómenos principalmente de paniculitis en el tejido adiposo entonces como sabemos luego de la luego de la administración de cualquier carga de carbohidratos en la dieta pues uno de los principales sitios donde se va a manejar estos picos de glucosa van a ser en el músculo el no tener suficiente tejido muscular para manejar esta carga de glucosa pues esta se va a comenzar a acumular en otros tejidos del organismo principalmente además de los sitios inadecuados como hemos venido hablando a lo largo de la charla este acúmulo de grasa se va a dar también en el músculo y de forma muy significativa en el hígado esto va a llevar a resistencia a la insulina con las alteraciones clínicas y paraclínicas que se han venido discutiendo y que a largo plazo van a llevar a complicaciones como diabetes ovario poliquístico hipertrigliceridemia estatosis hepática no alcohólica dentro de las complicaciones principales tenemos cardiovasculares como cardiomegalia infarto volmiocardio arritmias la hepatopatía inclusive estos pacientes tienen más riesgo de presentar carcinoma hepatocelular la falla renal que se presenta principalmente en pacientes que tienen fenotipo parcial y glomeulonefritis membrano proliferativa pancreatitis aguda secundaria hipertrigliceridemia severa y sepsis secundaria infecciones graves pues que también se ha descrito en algunos pacientes con lipodistrofia entonces pero ¿cuál es el papel o la relación entre la lipodistrofia y la dermatomiositis? entonces en las primeras cohortes grandes que evaluaron pues pacientes con dermatomiositis juvenil tenemos esta primera cohorte pues que es la cohorte europea que se hizo en Gran Bretaña e Irlanda de 175 pacientes entre el año 2000 y 2005 en el cual se encontró una prevalencia del 10% pero sin mencionar como datos adicionales de lipodistrofia la cohorte como más grande es la de Carras que entre los años 2010 y 2012 recogió 384 pacientes encontró una prevalencia del 5% sin embargo en esta cohorte de Carras hablaban de que el tiempo entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico y el inicio del tratamiento fue más o menos de 3 meses entonces probablemente estos pacientes que se encontraban en esta cohorte tenían un inicio más temprano de tratamiento y probablemente no tenían complicaciones tan graves a largo plazo y en Ciudad del Cabo también se encontró una prevalencia del 4% la mayoría de estos cohortes mostraban que los pacientes tenían tratamientos previos con metrotexetas hasta en el 80% y tenían también consumos de esteroides más o menos hasta el 50% de los pacientes sin duda alguna la primera como cohorte relativamente grande que habló un poco más en detalle acerca de la relación de lipodistrofia y dermatomicitis juveniles esta cohorte dirán de 85 pacientes fue un estudio que se realizó entre los años 2013 y 2013 encontrando una prevalencia del 9% la mayoría de los pacientes tenían anapositivo se encontró que dentro de los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de lipodistrofia como complicación de dermatomicitis era tener un curso policíclico en un 23% y crónico en un 17% y se evidenció que los pacientes que presentaban lipodistrofia en un 23% tenían un retraso entre el inicio de los síntomas y la instalación del tratamiento de más de 7 meses otro estudio pues canadiense como evaluando cuál era la relación de la dermatomicitis y la lipodistrofia este estudio canadiense de 23 pacientes en un centro de tercer nivel que es el hospital de Sick Children en Toronto durante los años 97 y 2004 un seguimiento promedio de los pacientes de 5 años encontró que la dermatomicitis era la principal causa de lipodistrofia adquirida en la infancia correspondiendo hasta un 78% de los casos de lipodistrofia mientras que en el grupo de pacientes con dermatomicitis que estaban en este centro la prevalencia de la lipodistrofia fue de un 13% que es un dato muy similar a lo evidenciado en la cohorte inglesa esta cohorte de pacientes de Canadá también nos evaluó como otras causas de lipodistrofia habló de paniculitis pero sin hablar como de causas o sea paniculitis en el contexto de alguna enfermedad reumatológica simplemente hablaban de paniculitis y un caso de artritis reumatoide juvenil entonces ellos decían en el estudio que para pacientes con dermatomiocitis y el caso de artritis reumatoide hubo una diferencia de más o menos tres años entre el inicio de los síntomas y que se instauraran los síntomas de lipodistrofia mientras que los pacientes que presentaban paniculitis presentaban un tiempo de entre un mes entre el diagnóstico de la paniculitis y el establecimiento de los síntomas de lipodistrofia la mayoría de los pacientes tenían un fenotipo generalizado y ellos pues se preguntaban si a lo mejor se requería un seguimiento más largo en el tiempo para ver si los otros pacientes que se encontraban y que tenían un fenotipo una expresión mucho más severa de la dermatomiocitis pudieran presentar síntomas de lipodistrofia porque en esta corte encontraron una prevalencia aproximada pues del 13% similar a las cortes anteriores en cuanto a los predictores de lipodistrofia en dermatomiocitis ese estudio pues americano de Estados Unidos entre 1994 y 2006 tenía 353 pacientes con dermatomiocitis encontró una prevalencia de lipodistrofia del 8% dentro de la evolución de la dermatomiocitis juvenil encontró que los principales factores de riesgo para el desarrollo de lipodistrofia era tener un curso crónico de la enfermedad y tener complicaciones crónicas de la dermatomiocitis como paniculitis calcinosis contracturas articulares y atrofia muscular entonces aquí podemos evidenciar en esa misma corte que al 100% de los pacientes con lipodistrofia presentaban atrofia muscular seguido de las contracturas también el rash malar se evidenció como factor de riesgo que fue otro hallazgo que tenía nuestra paciente la calcinosis el curso crónico la paniculitis y este estudio también hizo una relación con el antitif 1 gamma o P155 que lo evidenció hasta en un 33% de los pacientes en ese estudio se hablaban que hicieron un estudio también histológico de los pacientes con lipodistrofia y encontraron que en el tejido adiposo que había sido evaluado los pacientes tenían una mayor prevalencia de hallazgos de paniculitis o calcificación del tejido graso como hallazgos que podían preceder la aparición de la lipodistrofia entonces podemos como hacer esta tabla comparativa vemos que para todos los grupos de fenotipo de lipodistrofia vamos a encontrar la contractura articular la calcinosis la atrofia muscular el curso crónico y el eritema malar para pacientes con fenotipo generalizado se relacionó más el antitif 1 gamma y para los de fenotipo focal más la paniculitis ya habíamos hablado de la distribución de la grasa pero vemos que los pacientes con fenotipo generalizado tienen más acantosis nigricans más hipertricosis más aumento del tamaño ovárico y más estetosis hepática mientras que los pacientes con fenotipo parcial aparte de la hepatomegale tenían más aumento del tamaño ovárico y dentro de las complicaciones metabólicas todos los grupos de pacientes presentaban hipertrigliceridemia el fenotipo generalizado y parcial resistencia a la insulina sin embargo solamente los de fenotipo generalizado evolucionaron hacia una diabetes y también síntomas de hiperandrogenismo que se manifestaba serológicamente como un aumento de los niveles de testosterona también en este estudio ellos trataron de evaluar si existía alguna relación de pronto entre las imágenes diagnósticas que se tomaban en los pacientes con lipodistrofia en el grupo de dermatomiocitis entonces en esta imagen de la izquierda podemos apreciar que ellos realizaron una resonancia magnética este es un cortaxial de los muslos y vemos que hay una pérdida de la grasa subcutánea en los segmentos anterior lateral y posterior del muslo pero con un acúmulo de la grasa en el segmento medial que fue lo que encontraron como con una mayor correlación en los pacientes con lipodistrógeno y en la resonancia abdominal también en este cortaxial vemos algo de pérdida de la grasa subcutánea pero con un muy importante acúmulo de la grasa en el epiplón es decir en la grasa intraabdominal en cuanto a la correlación el seguimiento de los paraclínicos y el tratamiento con esteroides y si ellos nos podían predecir o no la evolución a lipodistrofia en los pacientes con dermatomiocitis esta otra corte canadiense que fue evaluó a los pacientes durante 15 años esa sea en curva de tolerancia a la glucosa perfil lipídico también anticuerpos antiinsulina encontró una prevalencia del 25% de lipodistrofia en dermatomiocitis juvenil sin embargo ellos no encontraron ni que las transaminasas ni la CK ni la LDH tuvieran un valor predictivo en cuanto al desarrollo de dermatomiocitis y tampoco encontraron una correlación entre las dosis de prenisolona y la severidad de la dermatomiocitis esto también está evidenciado para clínicamente en que los pacientes con la hipodistrofia tienen hipercolesterolemia con un aumento marcado del LDL con una disminución del HL mientras que los pacientes que tenían un tratamiento crónico con prenisolona típicamente se caracterizan por tener niveles elevados de LDL pero también de HL entonces por eso también se pudo hacer esta correlación dentro de este estudio este siguiente estudio que se va a publicar este año quería evaluar si había una correlación entre los diferentes grupos de autoanticuerpos y el desarrollo de la hipodistrofia entonces fue un estudio americano de 96 pacientes durante 8 años entre el año 2009 y 2017 entonces ellos hicieron dos cosas hicieron medición de la grasa truncal y de la grasa en las piernas de los pacientes de la grasa subcutánea durante 3 periodos de tiempo de 0 a 18 meses de 19 a 41 meses y de 42 a 60 meses lo primero que evaluaron es si había alguna diferencia significativa entre los 3 grupos de pacientes ¿cuáles eran los 3 grupos? pacientes que tenían antitif 1 gamma o P155 pacientes que tenían cualquier otro autoanticuerpo positivo para específico de miopatía inflamatoria o aquellos pacientes que eran negativos entonces no encontraron que había ninguna diferencia entre las 3 mediciones en el tiempo de esta grasa truncal con respecto a la grasa en las piernas y encontraron que el 33% tenía tif 1 gamma el 24% tenía otros anticuerpos pero el 34% de los pacientes tenían autoanticuerpos específicos negativos que se ha hipotetizado con respecto al papel de estos mediadores del sistema inmune y el desarrollo de lipodistrofia por una parte algunos estudios han tratado de mirar si hay alguna relación entre los anticuerpos antiinsulina y el desarrollo de lipodistrofia sin embargo los estudios no han demostrado que la mayoría de los pacientes con lipodistrofia tengan títulos altos esto se ha basado como principalmente en la teoría de que los anticuerpos antiinsulina interfieren con la señalización de la membrana celular del adipocito disminuyendo la supervivencia del mismo en cuanto al anticuerpo anti tif 1 gamma el anticuerpo anti tif 1 gamma perdón interfiere con la señal intracelular del SMAT23 que requiere interactuar con la laminina para la señal intracelular y esto se ha visto también en pacientes que tienen lipodistrofias con mutaciones en la laminina también pueden eso está como hipotetizado como en este interferencia de esa vía de señalización pero vemos que solamente se vio en un porcentaje del 30% no es la mayoría de los pacientes con lipodistrofia en cuanto al papel de otras citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral se hipotetiza que puede interferir con la actividad de la lectina y la hiponectina y por lo tanto disminuir la supervivencia de la hipocito y en cuanto al factor C3 nefrítico también se ha estudiado si estos autoanticuerpos contra el complemento que lo clivan y lo activan también puedan tener como un target contra el adipocito y disminuir la supervivencia creando una respuesta inmune en el tejido adiposo entonces para estos pacientes se deben realizar cambios en el estilo de vida como disminución de los triglicéridos a menos del 15% del aporte calórico restricción de los carbohidratos una actividad física regular pues obviamente teniendo en cuenta que algunos pacientes pueden tener arritmias y se debe enfocar un poquito cuál debe ser el límite de la actividad física se debe hacer una medición de la resistencia a la insulina para la mayoría de los pacientes se ha propuesto iniciar tratamiento con menformina o tiazolinedionas para el fenotipo parcial hacer una evaluación de la lipidemia entonces ellos hablan de manejo con fibrato si hay triglicéridos por encima de 500 y considerarlo si los triglicéridos están por encima de 200 manejo con estatinas para la hipercolesterolemia y ellos dicen que la combinación puede ser segura sin embargo la combinación de estatina con fibrato pues aumenta la hepatotoxicidad y también puede empeorar la miopatía entonces esto debe tenerse mucho cuidado pues antes de pensar en realizar esta combinación cirugía cosmética para el paciente que lo requiera y me voy a enfocar un poco en el tratamiento con la leptina entonces la leptina la forma farmacéutica que se tiene disponible pues es la metrileptina que es un polvo para reconstituir se debe administrar en dosis de .04 a .08 miligramos por kilo al día máximo 10 miligramos o .13 miligramos por kilo siempre debe aplicarse a la misma hora y el estado actual en Colombia es que es un vital no disponible es decir ante ciertas situaciones y si la conducta médica lo requiere pues se puede solicitar el medicamento para hacer su importación y poderse administrar a los pacientes entonces la leptina tiene unos efectos pleiotrópicos en el organismo que es que ayuda a estimular la síntesis de hormonas tiroideas disminuye la secreción de insulina aumenta el ritmo cardíaco disminuye y regula el ciclo menstrual y la masa ósea disminuye el apetito disminuyendo de forma secundaria pues haciendo un control sobre el metabolismo y la homeostasis energética y también tiene un efecto sobre el sistema inmune en el cual me voy a enfocar a continuación entonces tenemos que la leptina en el sistema inmune tiene efectos tanto en la regulación del sistema inmune central o sea en la regulación central como en la regulación periférica entonces esto viene de algunos estudios en los cuales los pacientes tienen por lo menos restricción calórica y niveles bajos de leptina y estos pacientes tienen atrofia tímica y una disminución de la supervivencia de los linfocitos en una localización un poco más periférica vemos que la leptina puede interferir con la señalización del FOXP3 haciendo una disminución de la supervivencia de los linfocitos T reguladores promoviendo un aumento de los linfocitos TCD4 hacia un fenotipo CD45 positivo también se ha visto que los T reguladores secretan leptina y hacen una activación de la vía del MTOR haciendo como un efecto de regulación negativa para hacer un efecto de energía sobre el mismo linfocito T regulador para disminuir la actividad del linfocito y en otras células del sistema inmune como las TH17 puede estimular la vía del ROR gamma T y de esta forma también estimular la actividad de los linfocitos TH17 positivos por otra parte aumenta la supervivencia del linfocito TCD8 principalmente porque la leptina estimula la secreción de interleuquina 2 que es la principal citoquina de supervivencia de los linfocitos y promueve la secreción de moléculas como el factor de necrosis tumoral alfa la interleuquina 1 y el interferón gamma haciendo un cambio en el fenotipo tanto de las células del sistema inmune como de los linfocitos TCD4 hacia un fenotipo TH1 todo esto que les he venido comentando pues se va a traducir en que va a haber un estado proinflamatorio que puede favorecer la autoinmunidad y ese va a ser como uno de los principales temores de la administración de leptina a pacientes que de base tienen una enfermedad autoinmune entonces la leptina los niveles altos de leptina se han encontrado en muchas patologías como la esclerosis múltiple la tritireumatoide el lupus eritematoso sistémico la diabetes tipo 1 la tiroiditis autoinmune y la psoriasis sin embargo por lo menos en modelos murinos de lupus por lo menos si se ha encontrado que puede haber niveles altos de leptina sin embargo no se ha no se ha relacionado digamos niveles altos de leptina con una mayor actividad de la enfermedad es decir no se ha correlacionado con un alto de la edad y por lo menos en pacientes con lupus y tampoco durante las recaídas o los flares del lupus eritematoso se ha encontrado que haya un aumento necesariamente en los niveles de leptina como para dar un ejemplo en los pacientes que tienen deficiencia de leptina congénita esos pacientes tienen infecciones recurrentes en la infancia y tienen un fenotipo pues de obesidad y estos pacientes que tienen deficiencias congénitas de leptina al hacer una suplencia y administrarle la metrileptina tienen una normalización en los niveles de CD4 con una disminución muy significativa de las infecciones durante la infancia entonces la leptina también tiene un papel central y pues regulador del sistema inmune principalmente sobre las cédulas CD4 este estudio de metrileptina en diferentes patologías autoinmunes digamos que evaluó como la experiencia en tres enfermedades diferentes una dermatitis juvenil en enfermedad de Graves y en tiroditis autoinmune entonces encontró que a seis meses del inicio de tratamiento contra la metrileptina había una disminución muy significativa del valor de triglicéridos en sangre vemos que inclusive este paciente con dermatomiositis tenía niveles de 10.600 miligramos decilitros de triglicéridos y a seis meses ya tenía 3.900 de triglicéridos en cuanto a las enzimas hepáticas este paciente pues tenía dermatomiositis tenía unos niveles basales normales de enzimas hepáticas pero por lo menos los casos de enfermedad de Graves y tiroditis autoinmune tienen unos niveles muy altos que llegaron casi a normalizarse en los dos pacientes para todos los grupos de pacientes hubo una disminución en el requerimiento de insulina basal y de forma muy significativa todos los pacientes que se trataron en este estudio pudieron mantener su inmunosupresión de base sin requerir cambio de inmunosupresor o aumento o inicio de esteroides si lo habían suspendido previamente es decir que no había una actividad de la enfermedad secundaria al inicio de la metrileptina entonces podemos pensar que la leptina o la metrileptina es un medicamento que es seguro en pacientes con enfermedad autoinmune lo que se ha visto también en otros estudios similares además de eso pues la leptina dentro de sus efectos pleiotrópicos va a disminuir la hiperfagia los niveles de hemoglobina glicosilada va a disminuir el LL pero no va a modificar el HDL hasta el 67% de los pacientes que presentaban esteatosis hepática al año van a tener resolución y como vemos en esta foto del lado derecho este es un paciente que inicialmente también tiene una estatosis hepática severa muy similar a nuestra paciente vemos el balonamiento de los hepatocitos el acúmulo graso vemos algo infiltrado leucocitario inclusive a los cuatro meses luego el inicio de la metrileptina vemos que hay una resolución casi completa de los hallazgos histológicos patológicos hepáticos para los pacientes que tienen fenotipo parcial y glomerulonefritis membrano proliferativa puede haber mejoría de la proteinuria sin embargo esto se ha visto solamente en el 30% de los pacientes por lo tanto debe mirarse como de forma más conservadora esta respuesta y deben tener un seguimiento mucho más cercano a esta función renal de igual forma la metrileptina disminuye los niveles de LH y suprime un poco el eje LHRH por lo tanto va a reducir estos hallazgos de hiperandrogenismo en nuestros pacientes en cuanto a los efectos adversos principalmente van a ser la hipoglicemia las reacciones en el sitio de aplicación y la urticaria se ha hipotetizado si la metrileptina puede aumentar el riesgo de neoplasia sin embargo en la mayoría de los estudios en los cuales ha habido una neoplasia han sido linfomas B que per se en pacientes con enfermedad autoinmune pues ya tienen un riesgo aumentado de este tipo de linfomas entonces no se cree que sea secundario a la leptina sino pues de base pues a la enfermedad autoinmune que pueda tener el paciente entonces actualmente nuestra paciente dentro del tratamiento pues teniendo en cuenta las dificultades en la adherencia el compromiso hepático que presentaba con la elevación de las transaminas y la estiatosis pues se decidió buscar un medicamento que tuviera menos impacto sobre la fusión hepática se decidió iniciar tratamiento con ciclofosfamida entonces actualmente ya ha recibido su cuarto bolio ciclofosfamida logrando pues mantener una estabilidad de las lesiones cutáneas las calcinosis también se encontraban sin drenaje no había habido un deterioro de la fuerza y ya la paciente lograba apoyo en bípedo y había se había logrado hacer una disminución en la dosis de prenisolona y que actualmente sea en .3 miligramos por kilo con plan de continuar el descenso se solicitar a nuestro paciente pues el panel de anticuerpos específicos de miopatía inflamatoria pues actualmente están pendientes no estamos en gestión con la EPS y pues debido al estatus y pues las dificultades administrativas igual con el asegurador pues hasta el momento estamos en espera de la importación de la meterectina para iniciar el tratamiento sin embargo pues además de la estabilidad en los hallazgos como la calcinosis podemos ver que solamente con el tratamiento con la ciclofosfamida vemos que desde el inicio del tratamiento del primer bolo de ciclofosfamida hasta el estado actual que han pasado aproximadamente unos 5 meses había una disminución muy importante en los niveles de transaminasas tanto de la ALT como de la ACT había una disminución en el colesterol total del LDL y una manteniendo estables los niveles de HL y llama mucho la atención pues una disminución significativa de los niveles de triglicéridos eso también nos lleva a generar la hipótesis de si probablemente la lipodistrofia pues es una manifestación por ser de la enfermedad y pues a pesar de que haya un adecuado control muscular y de piel en el paciente si el paciente tiene hallazgos de lipodistrofia probablemente tengamos que plantearnos hacer una intensificación en la inmunosupresión para disminuir la respuesta inflamatoria esta es pues una comparación de nuestra paciente pues en el momento inicial y esto fue ya en la última consulta en el hospital vemos que tiene una resolución del eritema malar de las lesiones en placa vemos una resolución también del eritema en B del cuello pero vemos los cambios por lipodistrofia que aún son pues muy marcados como el acúmulo de la grasa facial el acúmulo de la grasa en el cuello la acantosis nígrica entonces pues por estos motivos pues que la paciente pues persista aún con signos muy marcados de lipodistrofia pues sea considerado pues necesario que la paciente deba iniciar su tratamiento con metrileptina entonces ya para llegar a las conclusiones finales de la charla entonces tenemos que la dermatomiositis es la principal causa de lipodistrofia en la infancia que el retraso en el inicio del tratamiento la edad temprana y el curso crónico van a ser los principales factores de riesgo para el desarrollo de lipodistrofia en dermatomiositis anualmente por lo menos debemos hacer un segmento con perfil lipídico y glicemia para los pacientes con dermatomiositis en caso de identificar alguna alteración en estos parámetros hacer una medición de los índices de glicemia e insulina y hacer un abordaje muy juicioso de los signos y síntomas que nos puedan indicar que el paciente pueda estar cursando con un síndrome de resistencia a la insulina que la lipodistrofia puede ser un signo de actividad de la enfermedad pero más allá además de la actividad nos habla de una cronicidad de la enfermedad y de una dermatomiositis con un curso muy agresivo y por lo tanto el inicio del tratamiento debe plantearse de forma agresiva en estos pacientes y que aparte de la inmunosupresión tenemos otros tratamientos que están en la mano la dificultad principal probablemente sea la accesibilidad de esos tratamientos pero esa es una de las cosas pues que tenemos que trabajar pues para poder pues mejorar la calidad de vida de esos pacientes y eso es pues lo que tenía para compartirles el día de hoy con respecto a la lipodistrofia y la dermatomiositis Joseph muchas gracias por la excelente presentación y por la interdisciplinaridad que representa este caso que sigue siendo un reto importante para todos los especialistas y todos los que trabajamos en la parte de pediatría y reumatología pediátrica muchas gracias por la presentación del caso y quisiera escuchar los comentarios de la doctora Ruth de la doctora Johanna y claro que tenemos también aquí presentes parte del grupo de endocrinología pediátrica entonces la doctora Carolina Jaramillo y Jennifer Monroy si también se encuentran pues son bienvenidas a abrir sus micrófonos y a participar bueno gracias Camilo pues en primer lugar agradecerle a Joseph por la presentación te felicito Joseph también como dijo el doctor Camilo agradecerle a la doctora Carolina Jaramillo y a la doctora Jennifer Monroy que son pediatras endocrinólogas del Pablo Tobon Uribe y que pues con quienes discutimos y pues han sido parte esencial pues como en el enfoque diagnóstico y terapéutico de esta niña no pues yo creo que este caso nos resalta como la la importancia de vigilar esta complicación la literatura lo dice claramente que hay un retraso en la detección de la lipodistrofia incluso porque a veces se interpreta que tal vez los cambios que uno ve en la grasa corporal se los atribuimos a los esteroides entonces uno piensa que el niño se ve así barrigoncito tal vez por el esteroide pero realmente esos cambios en la distribución que Joseph ilustró pues ese acúmulo en las axilas la acantosis la ausencia por ejemplo del signo de la jiva que sería más atribuible a esteroide más que a lipodistrofia y sobre todo el cambio en los muslos si ustedes recuerdan la foto de la paciente claramente se veía esa atrofia en la zona lateral de los muslos y un respeto relativo en la zona medial entonces ese cambio en la distribución pues junto con obviamente en esta niña con todos los otros datos que ya Joseph nos mencionó pues fue lo que nos hizo llegar a la pues a buscar y a definir objetivamente la lipodistrofia yo creo que es un caso interesante y que en todos aquellos niños con una enfermedad tan crónica y tan grave como la de esta niña es algo que debemos tener presente no sé si la doctora Carolina o la doctora Jennifer quieran mencionar algo adicional y pues obviamente estamos atentos a las preguntas del auditorio no doctora muchas gracias por invitarnos y a Joseph por su presentación felicitaciones para nosotros pues en endocrino también es un es un reto el caso de esta paciente y creo que para muchos colegas en Colombia con los que pudimos conversar a ver si tenían experiencias previas lo que logramos definir son como cinco o seis casos pero en general todos de lipodistrofias congénitas generalizadas creo que en el hospital militar en Bogotá de pronto una niña con una lipodistrofia secundaria una diabetes tipo 1 pero bueno no he tenido reporte de otros colegas que hayan tenido esta experiencia con lipodistrofia secundaria enfermedades autoinmunes muchas gracias Karen tenemos una mano levantada la doctora Clara Malagón bienvenida buenas noches Clara hola doctora Clarita buenas noches buenas noches a todos felicitaciones por la presentación realmente es una una la lipodistrofia como decía Ruth a veces es encañosa en su presentación clínica y uno le puede atribuir ciertos hallazgos a la misma enfermedad de base y algunos a la corticoterapia por ejemplo la dislipidemia entonces se requiere un alto óndice de sospecha diagnóstica y yo tengo una serie de como 42 pacientes con dermatomiositis y la prevalencia de 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 lipodistrofia es baja que haya diagnosticado de pronto tengo casos subdiagnosticados es baja pero efectivamente se asocia a todos los factores de riesgo que Joseph mencionó especialmente la cronicidad y no sé si ustedes han visto asociación con entre lipodistrofia y esas formas de ulceraciones de piel que hacen esos pacientes y también asociación con calcinosis Joseph ¿Quieres mencionar algo de eso? De hecho pues esta paciente pues presentó presentó en el momento yo creo que en la segunda parte del seguimiento después de la primera pérdida pues tuvo una ulceración de las calcinosis en los codos con un drenaje pues muy significativo que fue muy difícil de manejar y por otra parte dentro del seguimiento también ella pasó de tener una calcinosis que solamente comprometía los codos a tener una calcinosis generalizada inclusive ya en los últimos abordajes que hemos hecho la paciente también tiene un compromiso por calcinosis en la pared abdominal en la región dorsal aparte de las extremidades entonces casi que una calcinosis universal ha sido una enfermedad muy muy agresiva en esta paciente tiene una marcada atrofia muscular unas contracturas musculares también muy marcadas como se ha visto en las otras series también nos hablan de mucha cronicidad y que pues son como el principal factor de riesgo pues que que ha tenido la paciente pues aparte las dificultades en la adherencia para el tratamiento en cuanto al desarrollo del hipoistrofe de acuerdo muchas gracias la doctora Karen Jiménez tiene levantada la mano bienvenida Karen buenas noches hola buenas noches a todos yo quería felicitar con un excelente manejo de la presentación muy buena presentación y me gusta este caso porque nos invita a todos a no acostumbrarnos a las complicaciones a mirar otros tratamientos a explorar estas causas si bien nuestros pacientes tienen siempre esa cronicidad por muchísimo tiempo explorar otros tratamientos y ayudarles con las complicaciones como siempre nos va a ayudar muchísimo a darles una mejor calidad de vida me parece un excelente caso y lo hiciste muy bien gracias felicitaciones joseph yo tengo una pregunta ¿qué tanta disponibilidad tenemos de autanticuerpos específicos para miocitis que tienen un valor pronóstico de complicaciones pues algunos tienen más actividad cutánea otros hacen más lipoistrofia otros hacen más calcinosis otros pueden hacer más compromiso pulmonar ¿qué tenemos en Colombia con respecto a eso? porque pues en el auditorio hay mucho público y pues siempre pensaremos que lo sana solamente pero pero hay autanticuerpos para miocitis y los podemos pedir ¿eso está disponible? si de hecho casualmente hemos tenido como una racha de pacientes con dermatomiocitis yo creo que en los últimos seis meses en el Pueblo Tobón y pues haciendo como el abordaje de un paciente que tuvimos con unas manifestaciones atípicas encontramos que se encontraba panel de anticuerpos de miopatía y les miran todos MI2 tifunogama MDA pues de J1 o sea pero realmente le hacen todo el panel de antisintestasa de dermatomiocitis de poliomocitis todos los autoanticuerpos creíamos que iba a ser difícil y que era pues que lo lo iban a remitir al exterior pero ya supimos que hay un laboratorio por lo menos acá en Medellín que lo procesa y también la EPS pues el primer paciente que tuvimos fue una póliza realmente le cobraron como un copago pues general como de muy bajo precio como 30 mil 50 mil pesos pagó el primer paciente y para otra paciente que también tuvimos una experiencia similar pues con una dermatomiocitis con unos hallazgos un poco como atípicos que también le solicitamos la EPS se la cubrió sin problema se demora más o menos unos 15 días y por lo menos acá en Medellín pues ya los tenemos mucho más accesibles que de pronto pues al principio del seguimiento no lo teníamos pero ya ya tenemos como esa posibilidad por lo menos nosotros acá en el hospital de solicitarlos y tenerlos pues en un tiempo de 15 o 20 días porque eso también pues nos va a hablar también de si debemos hacer un abordaje a otras manifestaciones como que los vean neumología pedirle unas pruebas de función pulmonar o el TAC de tórax en caso de que sea un fenotipo que pronto se relacione con la enfermedad intersticial pulmonar y también pues si se relaciona también con un curso más agresivo dentro de la enfermedad entonces ha sido algo muy positivo como el abordaje de estos pacientes para nosotros eso es maravilloso porque porque a la final también nos da una visión de pronóstico porque a veces damos todas las terapias tratamos de sacar al paciente adelante pero ciertamente hay factores de mal pronóstico y eso hay que hablarlo desde un principio a veces con las familias para que no sientan que no se está haciendo las cosas bien como sucede con algunas familias pues que pueden ser difíciles entonces eso tener esos autoanticuerpos específicos de miocítis es algo fantástico y la otra pregunta que tenía era con respecto a la terapia de presión de células B con rituximab y en estos pacientes con lipodistrofia sirve o no sirve como una como una estrategia terapéutica protectora contra lipodistrofia y contra otras complicaciones en dermatomiositis pues digamos que el tratamiento con rituximab pues si hay estudios con rituximab no están como tan analatorizados pues porque digamos que pues es partimos pues de una enfermedad pues rara pues en en la población pediátrica entonces probablemente hay un poco más de estudios pues en población adulta sin embargo que alguno de los estudios hablar específicamente de tratamiento con rituximab para el tratamiento de lipodistrofia no lo mencionaban pues específicamente hablaban de que debía tener un control de la enfermedad basal sin embargo pues digamos que hay digamos que en el momento también de mirar cuál era el tratamiento de pronto un poco más efectivo pues nos hicimos muchas preguntas si de pronto ciclofosfamidas y micofenolato pues también teniendo en cuenta todos los labels y todas las dificultades que podía tener la paciente pues nos inclinamos un poco más por ciclofosfamida en ese momento pero no encontré pues realmente un estudio en la literatura que evaluara rituximab y lipodistrofia específicamente Muchas gracias Joseph la doctora Gloria Vázquez buenas noches bienvenida Hola buenas noches Joseph muy buena presentación tengo varias curiosidades una de ellas es las características de la biopsia hepática o de la esteatosis hepática histológicamente podrán ser diferenciables entre las inducidas por lipodistrofia o síndromes metabólicos como en el adulto se podrá diferenciar las causas histológicamente o son idénticas no de hecho nosotros nos reunimos con el patólogo y evaluamos como imagen imagen de las placas histológicas y pues él nos mencionaba que los hallazgos son los mismos a los de una estatosis hepática no alcohólica un ASH entonces el valoramiento de los hepatocitos el acumulograso la pérdida de la arquitectura la actividad tóxica y que inclusive eso también se podía encontrar secundario a algunos medicamentos que es digamos que una de las razones también por las cuales pues digamos que nos hablaba que podía ser una manifestación de actividad tóxico-metabólica podía ser medicamentoso fue una de las razones también que nos llevó a pensar en suspender el metrotexate y buscar una terapia que tuviera menor impacto sobre la función hepática entonces no hay realmente como una forma como diferenciar el NASH de un paciente con por otras causas a la lipodestrógena y la otra curiosidad que tengo es si vos inicias la leptina entonces ¿hasta cuándo? ¿cómo decide uno cuánto tiempo se da esta terapia? pues o sea porque entonces dice uno posiblemente las lipodestrógenas se disparó porque la enfermedad autoinmune produce esa alteración de la masa muscular y la grasa y la relación entre esto y si yo controlara la enfermedad autoinmune y llegara a tener la miopatía controlada de pronto podía suspender la leptina o por cuánto tiempo se da o cómo 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 se sabe eso cómo cuándo parar sí yo pienso pues teniendo en cuenta pues también lo que uno lee con respecto al NASH en hipoistrofia pues uno se tiene como que basar en cuál es la manifestación como más grave pues en este paciente ¿cierto? entonces digamos que para nuestro paciente por lo menos la manifestación más grave es la estratosis hepática porque pues eso la puede llevar a una falla hepática y el aumento de riesgo de carcinoma por lo menos como vimos los cambios se pueden ver desde el cuarto mes pero sin duda alguna los cambios principales se van a ver más o menos al año hasta en un 67% de los pacientes entonces en ese contexto pues uno pues uno de los planteamientos es probablemente ese paciente así un poco lo que hablamos del control de la actividad de nefritis lúpica va a llegar un momento en que el paciente puede que esté muy bien y esté mejorando pero nos tenemos que plantear si hay que volver a biopsiarlo para definir si ya hay una resolución de estos hallazgos de estratosis hepática en la biopsia y eso pues va de la mano de que haya un control del colesterol un control de los triglicéridos no sé qué pues digamos que la experiencia de los estudios pues obviamente es muy limitada porque pues digamos que son es una manifestación poco frecuente dentro de una enfermedad poco frecuente entonces probablemente nos toque basarnos en la experiencia de otras patologías y ir muy de la mano con los endocrinos y con los hepatólogos para poder tomar esa decisión sin duda alguna no y eso es barato o es muy costoso he estado casualmente mirando no logré encontrar como el precio de la de la de la del milepta en otros pero pues cuando hablamos con las endocrinólogas cuando se lo se formuló pues ya nos dijeron que el costo era pues era elevado y pues es un tratamiento diario por lo menos va a ser un año y pues ya sabemos que con nuestro sistema de salud pues la cosa va complicando de hecho con esta paciente una de las cosas que tuvimos al inicio del tratamiento fue que nosotros le pusimos el primer bolo de ciclo y pues se le dio egreso y la EPS les dijo que no había el INVIMA no tenía no tenía dentro de las indicaciones INVIMA de ciclofosfamida de dermatomocitis entonces se le estaban negando y ahí dijimos ¿qué tal que le hubieran formulado micofenolato? probablemente estuviéramos en ceros con el tratamiento de esta paciente muy bien gracias gracias esas eran mis curiosidades de acuerdo yo creo que la experiencia con metrileptina como dice Joseph es muy los reportes que ustedes vieron en enfermedad autoinmune son muy escasos entonces no hay una claridad pues como no quisiera de saber cuánto tiempo yo creo que es algo que vamos a tener que definir de forma interdisciplinaria también ¿cierto? pero pero si vamos a estar yo creo que es obviamente a la par de la leptina pensar en hacer un control de la enfermedad pues para que digamos tratar de romper ese círculo que está llevando a la lipodistrofia ¿cierto? entonces es complejo porque no hay una orientación muy clara en la literatura mil gracias mil gracias a los dos mil gracias por la respuesta nos estarán contando pues la evolución cuando ya empiece el tratamiento tenemos al doctor Giovanni Beltrán buenas noches Giovanni bienvenido buenas noches felicitaciones también a Joseph un saludo un saludo a todos amigos queridos pues que que usualmente no bueno hace mucho tiempo que no tenemos contacto al menos conmigo pues no quería además de felicitar a Joseph hacer un comentario una pregunta y es si si Joseph de pronto en lo que revisaste la lipodistrofia en dermatomiositis se ha relacionado de alguna forma con la posibilidad de que de que haya una presentación de microangiopatía trombótica no específicamente de microangiopatía trombótica no no sé si porque estaba como muy enfocado en la parte de la hipodistrofe pero no no encontré las complicaciones realmente pero las complicaciones metabólicas en el grupo generalizados en los de fenómeno tipo parcial la progresión de enfermedad renal por la por el compromiso membrano proliferativo y pues y las arritmias cardíacas la pancreatitis y el aumento de riesgo de infección pero específicamente más no dentro de lo que encontré en la literatura no no encontré una relación bueno y el comentario lo hago porque recientemente tuve una paciente con un cuadro de de un debut muy severo de dermatomiositis con 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 anticuerpos anti mda5 que se lograron hacer entre otras a propósito de la pregunta de camilo yo los he podido hacer en dos oportunidades en el laboratorio sin lab que tiene sedes en las ciudades principales del país excepto excepto aquí en bucaramanga pero bueno se logró y y es una niña que hizo una lipodistrofia tremenda con unos triglicéridos de más de mil y bueno todo esto que tú has descrito con con digamos con actividad digamos no tenía digamos una seca tan elevada pero sí mucha actividad de lipodistrofia de lipodistrofia y ulceración caída el cabello mucho compromiso de piel y esta niña termina siendo se hospitaliza en una de estas y termina siendo una microangiopatia trombótica con un compromiso renal muy importante que se documenta por biopsia pura microangiopatía no tenía digamos complejos inmunes depósito complejos inmunes ni nada de eso y bueno finalmente la niña terminó incluso falleciendo fue muy difícil el manejo a pesar de todo incluso culizumab y pues yo no había encontrado pues esta relación la pregunto lo pregunto por eso pero además les cuento ese caso que fue pues tan difícil que la niña se falleció se fue y tenía anti-MDA5 que se describe pues microangiopatía pero pero pues yo nunca había tenido un caso así y por otra parte digamos tengo pues al menos otros dos o tres casos de niños con calcinosis muy severas con también con lipodistrofia dos de ellos que evolucionaron terminaron con calcinosis pues tremendas generalizadas pues y terminaron digamos mejorando de su de su actividad y quedaron pues con calcinosis y la lipodistrofia terminó mejorándose y uno de ellos que no termina digamos de remitir completamente la la dermatomiositis y en el que a pesar de tener triglicéridos muy altos y todo esto es un adolescente que que no tiene un componente tan severo debilidad muscular y y es un adolescente que me llama a mi la atención tiene lipodistrofia tremenda pero cuando se pone juicioso y hace actividad física y disminuye francamente el consumo de harinas es un niño que mejora tremendamente llega incluso a normalizar los triglicéridos y casi que él dice en un control vuelve y dice doctor mire yo me he dejuiciado porque otra vez estoy comiendo pan así literalmente y y efectivamente los triglicéridos se le aumentan y y pues se empeora desde el punto de vista digamos bioquímico y es pues la experiencia que tengo obviamente ya ya estaré viendo si si lo manejamos con leptina pero pero pues yo no 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 tengo tampoco experiencia en este sentido muchísimas gracias si yo pienso que de pronto también la limitación ahí es me imagino que muchas partes del mundo también ha habido la limitación para medir otros anticuerpos de hecho en uno de los primeros estudios solo me danjó uno entonces ya después vino la medición del tifo 1 gama y muchos estudios realmente se centran en el tifo 1 gama pero como vemos probablemente vayan apareciendo otros anticuerpos con el tiempo que eventualmente ojalá logremos encontrar alguno que nos ayude a predecir el desarrollo de la hipodistrofia pero pues hasta el momento solamente tenemos como ese 30% de tifo 1 gama y 24% para el resto de auto anticuerpos entonces también como que valdría mucho la pena pues generalmente para un futuro ahora que logramos tener esta herramienta diagnóstica en el tratamiento de los pacientes muchas gracias Giovanni el doctor Andrés Ormaza de acá de Cali él tiene alguna experiencia bueno en la parte de investigación también de miopatías de la actividad del complemento y de la utilidad que tiene el bloqueo del complemento con el Eculizumab en pacientes que tienen miopatías inflamatorias y idiopáticas entonces si tiene alguna cabida realmente que algunos pacientes si hacen fenómenos de microangiopatía trombótica asociados como sucede en otras patologías que nosotros no lo teníamos en la mente como son las AIJ sistémicas que también hacen actividad de microangiopatía trombótica en estado inflamatorio severo tenemos al doctor Carlos Horacio con la mano levantada bienvenido Carlos buenas noches yo sé pues muy buena presentación es un caso muy interesante no simplemente me surgió como una inquietud con respecto a la ciclofosfamida aunque son claras pues como las diferencias en la expresión fenotípica de los pacientes con dermatomiositis juvenil en comparación con los pacientes adultos con dermatomiositis nosotros en general la ciclofosfamida en dermatomiositis la usamos en casos muy puntuales con expresiones muy puntuales y entiendo pues como lo del argumento en la selección que ustedes hicieron de la ciclo tratando de buscar un medicamento con bajo riesgo de toxicidad hepática pero entonces me surgió la duda de que tanto se usa la ciclofosfamida en dermatomiositis juvenil realmente que tanto impacto tiene en comparación con los adultos que la usamos en muy en escenarios muy muy puntuales si con respecto a la ciclofosfamida en dermatomiositis digamos que hay estudios pues aleatorizados digamos que tienen tamaños de muestra también pues moderados 50-80 pacientes reportados en la literatura y se ha demostrado que es un medicamento que es eficaz de hecho ellos proponen como varios esquemas de tratamiento uno que es cada dos semanas y luego por dos a tres dos y luego dejarlo mensual para seis o siete bolos en total y esos han sido estudios que han comparado ciclofosfamida contra placebo y estas digamos que lo que han llevado a ser pues a recomendaciones por lo menos específicamente en dermatomiositis juvenil es tratamientos de ciclofosfamida para pacientes que tienen pues de pronto pues tienen miocitis refractaria del tratamiento para pacientes que tienen compromiso gastrointestinal para pacientes que tienen compromiso intersticial pulmonar y en general pues al final ponen ahí como una nota como pacientes que con manifestaciones severas de la enfermedad que no haya mejorado con otros tratamientos inmunosupresores entonces como más o menos como las recomendaciones que están en la literatura con respecto a la ciclofosfamida digamos que cuando estamos mirando los dos medicamentos con menos impacto hepático la otra posibilidad del micofenolato pero por lo menos ahí viene como el peso de la evidencia por lo menos con micofenolato teníamos que la recomendación que tiene un nivel de evidencia menor la mayoría de los estudios en dermatomiositis juvenil con micofenolato han sido estudios retrospectivos con un grupo mucho menor de pacientes y esto y realmente la recomendación que terminó saliendo de CARRA luego de todas estas estos estudios retrospectivos con micofenolato realmente era como en manifestaciones cutáneas resistentes al tratamiento entonces pues teniendo en cuenta también como el perfil pues de respuesta la mayor evidencia de ciclofosfamida pues nos inclinamos un poco más por la ciclofosfamida aparte de poder asegurar pues una mayor adherencia al tratamiento no sé pues si en adultos pues probablemente haya una evidencia un poco mayor pues probablemente la haya pero eso es como lo que teníamos pues a la mano en cuanto a evidencia en población pediáctica con dermatomio fictis yo ahí de pronto quisiera complementar que la ciclofosfamida como Joseph muy bien lo dice sobre todo en aquellos pacientes que hacen manifestaciones intestinales asociadas a la vasculitis y a la vasculopatía de la dermatomiositis es probablemente una de las principales indicaciones ¿no es cierto? en esos pacientes que tienen dolor abdominal y que uno encuentra evidencia clínica que sugiere un fenómeno vasculítico activo es probablemente de las indicaciones principales entonces pensando y como a la par que en ese contexto de vasculopatía calcinosis pues pensamos que eso por un lado y por otro lado lo que también queríamos como reforzar era la parte de la adherencia porque como ustedes vieron en esta niña hubo muchas dificultades en el seguimiento entonces pensábamos que también lograr pues como garantizar el bolo y que no hubiera no tuviéramos como tanta variación en la continuidad de la medicación fue como otro argumento pero yo estoy de acuerdo contigo si nosotros tampoco usamos ciclofosamida pues digamos como de primera línea no sino para casos así como muy graves y como con unas indicaciones específicas perfecto muchas gracias sí creo que nosotros estas inmunosupresiones tan intensas en dermatomicitis las usamos por lo menos en mi caso cuando tengo pacientes con una severidad muy importante unos puntajes de actividad de enfermedad muy altos con ulceraciones cutáneas o sea un compromiso que uno dice este paciente realmente con solo con esteroides y metrotexate inicialmente no me va a salir y ciertamente pues tenemos esa limitación de cortar la depresión de células B aunque en algunos hospitales públicos tenemos un poco más de libertad con la formulación de estas terapias a diferencia en algunas clínicas que hay mayor control sobre la administración de medicamentos que no tienen un DIMA claramente para las patologías no veo más manitos levantadas si alguien tiene alguna pregunta voy a mirar el chat tampoco tenemos preguntas no sé si Johanna doctora Rudo Joseph tienen algún punto final antes de dar cierre a nuestra sesión pues yo quería agradecer además pues de la compañía de las doctoras endocrinólogas quería agradecerle a la doctora Johanna también pues por habernos acompañado pues o asesorado a Joseph en la presentación y también al resto de docentes de la universidad que todos pues participamos en la asesoría para Joseph y de nuevo felicitar a Joseph y agradecerle a la paciente obviamente también y a su madre que nos autorizaron pues la presentación de sus fotos y de su historia y bueno y muchas gracias a todos por la asistencia y pues a todos muchas gracias por el apoyo esos espacios pues obviamente son lo llenan a uno mucho y también le generan mucha confianza también para exponerse pues a un grupo pues que sabe mucho más del tema y se ha enfrentado mucho más este tipo de pacientes quiero agradecer pues mucho al grupo de la universidad de Antioquia pues me ha apoyado muchísimo especialmente pues a mi profesora la doctora Ruth que pues hemos estado como todo el tiempo y desde que conocí a la paciente cuando empecé el pelo hasta ese momento pues hemos hemos estado muy encima y tratando pues trabajándole y trabajándole y trabajándole y pues ya cuando uno como comienza a ver realmente que muchas de las cosas que se están haciendo pues es lo que más o menos la evidencia pues ha mostrado hasta este momento pues también le llenan a uno mucho y le dicen que pues que está haciendo las cosas bien y que se están aprendiendo las cosas como deben estarse aprendiendo entonces pues agradecerles mucho a mis profes pues por todo el acompañamiento que me han dado pues en este proceso bueno muchas gracias y muchas gracias a todos y muchas gracias por la presentación y a todo el grupo de la Universidad de Antioquia gracias a todos los que estuvieron conectados y pues que pasen buena noche y nos vemos en un mes con una nueva reunión interinstitucional de Azo Reuma que pasen buena noche muchas gracias a todos gracias recuerden que después pueden ver la reproducción en el canal de Azo Reuma muchas gracias chao Johnita chao chao chao